¿Cómo dice? Ie, ie, ie Ie, ie, ie Ie, ie, ie Pero ustedes van a acamparla Ustedes van a acamparla, ustedes van a acampar, viene Siempre van a hablar ¿Cómo dice? La gente siempre va a hablar Yo no sé siempre que ha sido así Hoy nadie me voy a acampar ¿Qué cosa? Mi manera de pensar ¿Cómo dice? Que digan lo que quieran de mí Uno, tres, que yo sé Que hablan de mí Tienes pichas Y quiero malos a mí Pero malos a mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Yo es que yo sé Que hablan de mí Que brinca de mí Y quiero malos a mí Que digan lo que quieran de mí Hablo de mi manera Nadie, mi control Y por nadie Yo voy a cambiar Haciendo la calle Haciendo la calle Haciendo el dinero Haciendo y no va a descambiar Haciendo la gente Estoy de sin a mí En puestos siempre van a hablar En puestos siempre van a hablar Haciendo la calle Y a la calle Y a la calle Entre tantasaciones Que no hay 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 Siempre van a hablar La gente siempre va a hablar Que digan lo que quieran de mí Tú crees que yo sé Que hablan de mí Que digan de mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú crees que yo sé Que hablan de mí Que digan lo que quieran de mí Vámonos por el campo Y dónde está la mujer Y dónde está la mujer Vámonos Al lado de la mujer Ahora, ahora cuarto Vamos a hacer un poquito Cintura, cintura, cintura Cintura, 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 cintura Cintura, cintura Vamos a hacer un poquito que digan lo que quieran de mi tu no crees que yo se que me pique a decir que de los malos que digan lo que quieran de mi un aplauso para ustedes